Hola amiguitos y amiguitas, seguimos con la parte número 3 de cómo conducir los autos de Adorno o por lo menos cómo conduzco yo, que es terrible nos habíamos quedado en el azul vamos a poner el azul ay, que estoy diciendo? ay, ah, acce este es súper rápido no cualquiera lo conduce, eh tengo mi hijo, Andy, mi hijo de Adorni que lo conduce de maravilla, pero yo soy terrible ay, no, maté la tortuga guarda al niño a ver, niño, correse, por favor por favor, no voy a parar ay, no ya me di contra un palo contra un poste es súper rápido no, mejor acá en la rotonda, no, me voy a un lugar donde pueda hacer no, no, no ay, no la limusina choqué todo no, 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 me voy me voy todo el puente no, no, no me caeré no, no, no ay, correte pero la punta del obelisco se me cruzó ay, Dios y ahora tengo que volver para atrás vamos a dar la vuelta no, no vamos a entrar al barrio porque siempre queda pata para arriba siempre pasa lo mismo ay, no, 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 no me di contra la pizzería Dios, que ahora tengo me parece que voy a entrar a comer bueno, así así un ejemplo de cómo no hay que manejar en Adorni yo ya en los otros videos anteriores le había mostrado los que tenía estoy aprendiendo estoy aprendiendo estoy aprendiendo que no se me cruce nada ay, no, no, no ese puente maldito no se me cruzó el árbol che, estos árboles árboles caminantes no, no, no yo me voy al agua porque siempre me voy al agua no, no, no ay, no tengo que salir de acá ay, salí, salí bueno el auto azul esto es como como con busco yo no, es una vergüenza es una súper vergüenza vamos a mostrar los otros autos que me quedaron mostrar que son autos insignificantes como por ejemplo a ver no, esto esto es terrible mira esto se te mete en el directamente se te mete adentro o sea que no, no ay, no, no, no encima que lo llevo adentro de mi trasero no, no, no te digo que esto me parece que me agarra una piedrita y me duele no, no cómo van a poder hacer esto encima es lento difícil de conducir no, no, no es horrible no me gusta vamos con con el trinero no, sí el trinero bueno este por lo menos no tengo ay, pero que es lento es lento o a mí en internet me anda mal ahí no puede ser ah, no ahí va ahí va rápido ahí va rápido ay, ay, ay ay, no, no, no ay, es que me caigo ay, no me caí no me caí wow sí, sí me está gustando el trinero no, no el puesto de limonado cuidado ay, ay casi, casi, casi lo mato ay, no, 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 no me maté me maté ay, ¿qué estoy volando ahora? no, 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 no me maté me maté ya ahí como es este niño vamos a ver este el monociclo también eso va bien bien incrustado adentro de los aposentos ay, mira parece una silla de rueda qué horror no, no, no qué horrible qué es esto ay, no, no puedo para cualquier lado no, se sube al árbol se sube al árbol no puedo creer no, no, no a ver lo intentaremos de nuevo a ver subimos al árbol ay se sube se sube al árbol se sube al árbol la verdad nunca lo supe bueno, chicos si intentan subirse al auto con este monociclo ay, pero a ver pero lo tengo bien ahí lo tengo bien metido lo voy a tener que ponerlo en el monocito porque esto me está doliendo a ver vamos a ver este 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 lo compran con con books y también es no es muy rápido ay este se puede manejar un poquito mejor no es tan rápido es más es más manejable sí, sí si no sabés manejar lo que tenés que hacer es comprarte esto cuidado, cuidado traté de esquivarte pero bueno creo que te arranqué unas plumas me llevo unas plumas en el parabrisa pero bueno no he pisado ningún niño ni ninguna mascota que es lo importante no pisarán los niños las mascotas bueno, hay que pisar a nadie obviamente y se muero cuando pise una mascota si, este es más manejable no me caí todavía al río este es mucho más manejable ay, ay, no, no, no como voy al río no puede ser no puede ser que en ningún con ningún alto puedo zapar de irme al río ay, ay, no, no se lo río no puedo creer genial bueno, para los que no saben conducir cómprense este botito que no estaba muy caro ay, no me acuerdo cuántos años después vamos a cambiar los precios si quieren bueno, seguimos con el otro vamos a tratar de hacer ay, las brujas yo no sé cómo hacen para andar en las brujas yo no puedo a ver no no creo que desastre no creo que desastre que estoy haciendo en parte de todos no creo que todos no, 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 no no puedo controlarla quiero ir para el puente quiero ver si me caigo ay, tratea que bonito me toca cuidado ay, soy una mona humana ay, no, no, no no, no pero que voy acostada miren ay, no estas bolas me hacen acordar de Jurassic Park se acuerdan las bolas de la última de Jurassic Park que tenían las bolas y me decían ay, no puedo salir no puedo salir vamos a ver ahora vamos a buscar otro autito otro este no, me volvió a salir al trinero este también se compra con con books y es muchísimo más rápido que el chip que estábamos haciendo pero es imposible ay, otra cosa tan bonita es subirse aquí subirse aquí y mientras saltamos equipamos el auto y saltamos con el auto ay, no morí vamos de nuevo uy, esto esto me encanta estamos aquí y mientras saltamos vamos a poner este auto equipamos el auto y uy ay, que gracia que genial bueno seguimos con los últimos que me quedan bueno me queda la moto no, que desastre soy para la moto yo creo que no se buena con mi no, no, no la moto cuidado cuidado ay cuidado unicornio no, no, no gente, gente que voy con la moto por favor se van corriendo se van corriendo pero corranse uy me hice percha contra el regalo no no quien se sube de una vueltita conmigo eh quien quiere morir quien quiere morir puede subirse conmigo los espero siempre estoy en el castillo en el castillo guardería que hice una guardería para que todos puedan cuidar sus pets más rápido y me ubico en el centro al lado del hospital para que se les haga mucho más fácil cuidar a sus pets y no tengan que andar viajando y va así fácil rápido y después la bicicleta doble esta está genial porque puedo subir a mi pet o puedo subir a un amigo entonces ya no me mato sola nos matamos los dos bueno creo que ya en este video les mostré los vehículos por lo menos que yo tengo me faltan muchos vehículos a ver vamos a probar este en el agua ya que soy experta en carnal agua vamos a probar con la tabla de su creo que tengo que meterme adentro porque esto nunca lo uso si estoy comentada la de surf uy me voy a hacer no 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 la controlo realmente bueno no tanto me tiro un repasto me tiro todas las palas vamos y vamos andemos con la tabla de sol ay pero para eso me tendría que haber puesto una masa bueno pero ahora no me voy a poner la masa porque cuando uno se cambia se le ve se le trae se le cambia dentro del lugar que no se ve bueno chicos creo que esto por hoy si consigo algún otro vehículo se los muestro o si alguien quiere gastar su vehículo para poder hacer el video vamos a ver un poquito porque me encanta bailar esta muñeca no se mueve bueno chicos creo que en estos en estas tres partes del video les he mostrado los autos como andan su velocidad y lo mal lo mal lo mal que tengo besitos besitos a todos los quiero mucho y los espero en el próximo video y no se olviden de suscribirse a jugar bye besitos que les pasen morita